¡Loco! 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 ¡Muy buenas amigos! Estamos aquí de nuevo en Minecraft Company con Pokéball ¡Hola! Hoy estamos aquí en un super escondido, super bonito, todo muy kawaii, todo precioso ¡Y vamos a ver quién será que da! ¡No! un poquito es un poquito mal malito no porque tenemos una nueva regla ahora tiene que pasar por el paso el paladito de las tarajas para poder buscarnos en vez de contar cuando lo termine ya viera por nosotros espera pero también el que pilla esto vale me he puesto la armadura invisible con esto no me veis y Te veo. Mira, tengo ahí, uno. ¡Corre, corre! Oye, ven, ven. ¡Tucu! ¡Ven, corre, corre! ¡Tucu, tucu! Os voy a encontrar. No va a encontrar. ¡No lo voy a encontrar! ¡No lo voy a encontrar! ¡No, madre mía! ¡No lo voy a encontrar! ¡Oye, qué está, tonto! Estoy a punto de salir. ¡No! ¿Estáis escondidos? Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Y así no nos ve. ¿Estáis escondidos? Estoy a punto de salir. Sí, que nos haya escondido. Tiempo tenido. Y los dos juntos además. Tiempo tenido. Estamos juntitos. ¿Dónde estaremos? No, no veo nada de aquí, la verdad. ¿No ves nada? No, la verdad que no. Tú verás, tú verás. Estamos de un sitio con cuadros. Sí, muchos cuadros. ¿Es un sitio con cuadros? No le mientas, Manu. Estamos donde parkour. Por allí, por allí. Estoy aquí. ¡Ah, que hay ganas! Estoy aquí. ¡Que estoy ganas! ¡Que estoy ganas! ¡Me estoy engañando! ¡Me estoy engañando! ¡Cállalo! ¡Aaah! ¡Cállalo! ¿Dónde estoy? ¡Cállalo! 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 ¡No! 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 ¡Ven! ¡Fen arruinilla! ¡Fen arruinilla! ¿Dónde estabas escondido? ¡Corre! 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 ¡Gorr! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Corre, corre! ¡A ver Dukki! ¡Nos ha movido! ¡Pare! ¡Ahora está molendo! hola no mira la no no hay no 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 voy a robar vamos a robar robar mucha comida para comer barato bueno bonito barato pescadito cocinado barato euro sashi sashi tina te acuerdas cuando hablaste en japonés uy si si pon aquí la lana que ahora tenemos que darle nosotros dos venga primero Manu a pero que me hay que también la vota que la vota no hay expuesto la Doña se no a la marca había rojo jajajaja para broma venga venga la has tu o la doy yo ahora si la has tocado yo la has tocado a ti que estoy el tu jajaja bueno yo me voy adios pringuis hasta luego adios oye pero si la has tocado tu hazte el recorrido bueno venga espérate donde esta aquí tengo la varita de esta y la protección donde me escondo uy mano mano 10 9 hasta 10 10 estoy esperado ya voy se cayo jajajaja jajajaja ahora turututututurututututu ManuCress ManuCress se a caigo del parkour donde esta donde esta no te veo yo esta aqui Uy, no, no estoy, no estoy Te veo, Luqui, te caíste, Duki Eh, eh, tira, 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 no me vasile Tira, ¿dónde está? En el aguapato ¿Quién lo escondiste? ¿A mí lo escondiste en el aguapato? ¡Ay, no escondiste en secreto! ¿Qué dices? Pues luego me escondo ahí, luego me escondo ahí No lo diga, no lo diga, luego le toca a mano Vale, vale, vale Sí, sí, sí Pero yo lo he visto mal, yo lo he visto pasar, Luqui Esta es la parte de abajo, esta es la parte de abajo ¡Vale, vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Que lo pillo, pillo! ¡Cacarillo, no! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Vale, vale, vale! ¡Tiene al día, llame, tiene al día! ¿Cómo te le ayudas si yo lo pillo? Pero por favor, una manilla aquí, espatito ¡Qué manilla, ni manilla! Hombre, ¿tú qué te crees que soy? ¡Pues animame por lo menos! ¡Que te he visto, mano! ¡Que te he visto! ¡Eh! ¡Que te he perdido! ¡Que te he perdido! ¡Yo lo he visto! ¡Mira, lo veo, lo veo, lo veo! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Mira, mira que lo he perdido! ¡Está en un banco! ¡En un banco! ¡Banco, banco, banco! ¡Es un barquito de cáscara de nuez! ¡Que me ha congelado! ¡Que me ha congelado! ¡Cuérdame! ¡Que no puedo! ¡Ahora! ¡Corre, Manu, corre, Manu, corre! ¡¿Dónde está?! ¡Lo he perdido?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡No lo he visto! ¡Se me ha perdido! Manu, Tina, no me engañe, por favor, ayudita Creo que está cerca de lo verde ¿De lo verde? ¡Qué verde! ¡¿Qué verde?! ¡No tengo ni idea! Jolín, me cachis ¿Dónde estás? Bueno, ¿tú dónde estás? Esa también es una buena pregunta, la verdad A ver, tú me habías dicho que antes me habías visto por aquí Sí, sí, te veo, te veo ¿Me ves, me ves? ¿Me ves, me ves? Vale, 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 vale Tengo una pequeña idea Tina es capaz de haber empezado el parkour Sí, el parkour, Tina La verdad es que tampoco me cuida mucho Pero desde aquí debería yo verte A ver, ¿dónde estoy, Tina? Dadenos Dísnoto ¡Las mato, la mato, la mato! ¡M искuete! ¡No iba autes! ¿Usted está ahí? ¡Manu está ahí! ¿Dónde está ahí, Manu Taré? dónde está la cocina y la tina mandarín a por manu a por manu tiene un problema para ti ahora ahora y la parque y la parque y una especie de cueva este sería que hubiera aquí un mutante es un buen spam a tu vídeo madre mía ese manu gran mutante que a lo mejor lo podéis ver en el canal de manu y yo manu un poco de ahí que no me voy a conseguir llegar en la vida ah pues entonces el problema vuestro es lo mío ah no ya sé ya sé duki ha pensado igual que yo ese no me sale ese no me sale de los tres más probable probable pro nubi pro nubi te empujo una dos y tres adiós si llega mira que secreto cállate que no se lo diga mira mira por aquí por aquí bueno bueno ahora ahora el momento ahora el momento tira quita el medio tira de medio vale no pillo no pillo que no llegaba que no llegaba que me estas quemando me habéis tirado por el mapa tío no 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 te toca te toca te toca te toca te toca te toca yo soy un sitio secreto yo soy un sitio secreto y me voy a adiós y que ya viene pero no hay cantidad esta nueva tina mandarina para marxitos pero por ahí se puede entrar y por aquí yo por aquí que estás seguro no El sitio secreto Maranero Tina, 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 esto es muy difícil Tina, ojo Eh, eh, tramposa Oye, no vale No vale Ya voy No, no, no Tira Tira No me ha pillado No me ha pillado Mira que hace Tira, que me ha descubierto Tira, tira, tira Tira, tira, tira Maranero, Maranero, Maranero Está ahí dentro Está ahí dentro Ella no, que me pasa, que me pasa Tiempo muerto, tiempo muerto Tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto Tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto Vale, donde está la tina Tina, tina, mandarina Está a lo mejor Eh, que se acabe No, no, no No, no, no Tiempo muerto Maranero No, no, no Su, su, su Que la matamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Manu, tú no has hecho el recorrido ese No, Manu no has hecho el recorrido Sí, sí lo he hecho Sí lo he hecho Sí lo he hecho Y además he comido Incluso con durante el recorrido Pero, pero En creativo No, en creativo lo has hecho No, por lo menos No ¿Yo? Seguro que no Madre mía Te digo yo a ti que sí Lo que pasa es que sois Sois muy lentos Yo, yo Yo quiero una de esto Que nos vuelva a pillar tú Manu, venga Vuelve a contar Yo voto porque Manu pilla otra vez ¿Por qué? Venga, por fin Por fin Casi es muy rápida Venga, por fa ¡Venga, corre, corre! ¡Corre, tina, corre! En el otro sitio En el otro sitio En el otro sitio secreto En el otro sitio secreto No, el otro ya no era tan secreto Tina, ya se lo dijiste a Manu Cachis ¡Yeeeee! El de la agüita, ¿verdad? Y el de la agüita El de la agüita era Pero mira, yo creo que yo confío en este sitio No me lo sé No me lo sé Ay, no, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Dónde está que te he perdido, que te he perdido! Aquí, aquí, aquí No te veo ¡Dónde es! ¡Dónde es! ¡Dentras, dentro! ¡No! ¡Corre, tu qué! ¡Aquí no viene! ¡Aquí no viene! ¡Aquí no viene! ¡Aquí no viene! no 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 para arriba 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 que viene muy rápido Tina me va a matar Tina me va a matar Tina si lo sabe no me mientas Tina que yo se que tu sabes Tina que viene o a 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